Duelo de candidatos a la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y Cristian Garcés. La lucha por la gobernación de este departamento tiene hasta el momento dos cabezas visibles. La dirigente del partido de la U, Dilian Francisca Toro, a quien, como dice la canción de la salsa choque, y su rival más visible hasta el momento es un joven que ha sido concejal, diputado, secretario y que anda siempre con mucha altura, Cristian Garcés. Y en esta oportunidad tenemos entre ellos dos un debate de ideas. ¿Dónde está viendo usted más, hacia el Valle o hacia Cali? Yo veo más hacia el Valle, porque me gusta y pienso que regionalmente se tiene que ver el Valle del Cauca, por supuesto Cali es el eje del Valle del Cauca, pero el Valle también tiene unas grandes ciudades, unas ciudades intermedias muy importantes como Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, que no podemos desvincularlo y que eso nos da una potencialidad muy grande con respecto a otros departamentos, en donde no es solamente la capital, sino que tenemos otras ciudades muy importantes que podemos desarrollar y que en conjunto regionalmente podríamos ser el departamento, ya no somos el más importante, pero sí podríamos llegar a ser nuevamente el más importante del país. Nuestra propuesta es una propuesta ciudadana que busca con un programa que estamos construyendo solucionar y liderar el Valle del Cauca con independencia, invitando obviamente a la clase política, a la clase empresarial, a los sectores académicos, buscando que sea mediante la articulación de esfuerzos, como logramos que la gobernación vuelva a ser una entidad moderna que no trabaje por la burocracia, que más bien use la burocracia para el servicio a los Vallecaucanos y que solucione y lidere tantos temas tan importantes para nuestro departamento como es el Pacífico Colombiano, como es la educación, como es la generación de empleo. Entre todas las ciudades está una que tiene unas coyunturas complejas y que es clave no solamente para el futuro del Valle, sino para el futuro del país como Buenaventura. Por supuesto, Buenaventura. Buenaventura es el eje del Pacífico también. Pienso que es el puerto más importante que tenemos sobre el Pacífico Colombiano. Ahora tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos que mirar hacia el Pacífico, hacia la cuenca del Pacífico y por eso hace tan importante Buenaventura. Entonces, por eso el Valle del Cauca no solamente es Cali, como le decía, sino otras ciudades que son fundamentales para el desarrollo del departamento pero también para el desarrollo del país como Buenaventura. Tenemos que trabajar todos juntos. La gobernación no es un ente aislado con los alcaldes, con el bloque parlamentario, con el sector académico, con el sector político. Lo demostré cuando fui director de planeación en la distribución de las regalías. Pude generar acuerdos, pude generar consensos de la mano del gobernador. Eso se logró porque hay una decisión clara mía y es buscar el interés general sobre el particular, que sea el bien común el que prime en la toma de decisiones públicas. ¿Qué tema le llama mala atención en este momento, digamos, en la parte política? ¿Cuál sería ese objetivo y cómo está preparada? Bueno, las personas, toda la gente, tanto en los municipios como en Cali, me dicen que sería importante que yo llegara a hacer la gobernación del Valle. ¿Y para qué le va a negar? A mí me interesa, me parece importante ejercer liderazgo en el Valle del Cauca, poder lograr sacar adelante nuestro departamento, tanto en el desarrollo social como económico. Bueno, usted es una persona que está apostando, como dicen, a un punto alto, ser gobernador. ¿Las cargas políticas, cómo ve el panorama, cómo ve ya la situación, ya políticamente hablando? En este momento estamos dedicados a buscar la gente independiente, los ciudadanos, los líderes del Valle del Cauca y en ese sentido, durante este semestre, estamos organizando la estructura, los comités de campaña, la construcción de la propuesta y esperando que los jefes políticos, los dueños de las estructuras políticas, de lo que llaman el voto amarrado, tomen la decisión de respaldarnos, saben estos sectores que tengo con ellos muy buenas relaciones, pues yo fui concejal, fui diputado y en ese sentido, cuando vamos a tener ya una propuesta construida para que estos sectores políticos se unan a nuestra propuesta. ¿Se siente la favorita de la gente, se siente la favorita de los mismos políticos que tienen credibilidad en usted? ¿Se siente favorita también de una coalición ya de poder que hay? Yo lo que siento es que yo he trabajado mucho por el departamento y he trabajado mucho con las comunidades y que yo sé que las comunidades, pues algunas, las que más tienen reconocimiento a un trabajo que yo he venido haciendo, que eso es lo más importante. Ya después veremos cómo ya trabajaremos con el resto de grupos políticos, pero en este momento pienso que la comunidad me conoce, sabe que soy seria, que soy responsable, que soy comprometida en lo que yo hago, que siempre lo que me he propuesto hacer, trato de hacerlo lo mejor posible y siempre en beneficio de la gente, así que pues esperemos que la gente me responda. Fui en unas elecciones el diputado con mayor votación en Colombia, una votación de opinión en su mayoría, por eso estoy convencido de que la opinión Vallecaucana vamos a recogerla, vamos todos los días a unir más ciudadanos, más esfuerzos y estoy convencido de que los líderes políticos de nuestro departamento van a entender que somos el mejor proyecto y vamos a unir esfuerzos por nuestro Valle del Cauca. Y de otra parte hay dos candidaturas, precisamente de dos excongresistas que se estarían proyectando, la de Juan Carlos Salazar y también la de Mauricio Espina.